Otro asalto, nooo Otra paliza que nos vamos a llevar, seguro Recuperar dos puestos destros y mantenerlos mientras que yo hago dos muertos ¿Quién se ha quedado aquí? Yo me voy a la C, a tomar el culo Es ahorita arriba Que la puyo, la vista y me va a la C Hola Mira, ya tenemos dos, me empieza a matar Zona A, perdida Ostia, me mató El enemigo tiene, la zona A Habéis neutralizado la zona B Habéis capturado la zona B Detrás Si me avisaras un poco, si me hubiera avisado un poco Si, cuando me la cuenta Si, igual pudiera Podría haber estado tan tarde, no me ha dado tiempo ni a cuidarme Vaya, me acabo de matar Voy a la Otra vez el vértebra este de mierda Es un campero, mierda He visto camperos y luego asumado El Eloy Valle también está campeando ¿Es el mismo o no? Vaya, que puto guay, me gusta granadita Están todos ahí plantados Los tres metidos en el alberito Te jode Te jode Estamos queriendo No, me extraña Con los compañeros de mierda lo tenemos Navi, voy para allá He llegado Vienen por delante Son míos Hola míos Menos mal que no ha gastado especial, lo tonto Yo tampoco te he gastado, lo tonto, me he llevado dos Y me los iba a matar yo Por detrás, ¿no? No hay que entrar Aventura completa No hay que jugar más en más o menos Es una puta que el puto panero te chive juntas ¿Cómo vas? Es que es imposible tío, con el puto dice de un disparo no se puede hacer nada Si, se puede Joder, me han jodido el especial Si me mataba a tres personas Pero a ver, ¿pero qué me está dando? Ah, el otro campero que está esperando al lado del cacharro de un misión pesada parado Yo muero pero tú también Muición pesada en camino Muición pesada Me la coges muy bien pesada No me la coges nada Sí Pero ahora el otro lo han cogido Me ha metido un bazocazo Es que eso es lo que no es justo tío Toma, acabo de matar a cuatro Hecho un 4-1 Y acabo de matar a dos Que la gente se me villo ¿Qué pasa que no vuelves, gilipollas? Que os he ganado a dos fuerzas seguimos perdiendo aún así y eso que mataba a cuatro a la vez y luego he matado a dos juntos en la cabeza macho ni en la cabeza quieto quieto para allí anda ahora puedo correr más rápido es tiraco me ha pegado hay dos david ya había dos uno ha escapado por suerte pero podías haberte lo cargado tú yo si me estaban atacando por detrás todos aquí estaba matando estaba me estaba atacando y quien se había quedado atrás mío me está atacando a mí y vosotros sin defenderme atrás tuyo de quien seas mal una licencia de repente no lo puedo habían tres personas ahí no habéis sido capaces de eliminarlo yo he matado a uno y uno de vosotros habéis pasado de largo a a a mato a uno me muero yo tío pero a ver pero 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 que pasa aquí chaval que guarro que no día venga ya el caballo cómeme la polla craig anda comeme la polla Segura Eh, ¿cómo me ha dado a mí? ¿Es que ha lanzado la bola al quinto tiro? ¡Me cago en los fusiles de pulsos! ¡Me cago en los fusiles de pulsos! Es que si voy yo solo con cuatro tíos a la vez Voy a la C Voy C Estoy en la C 31 Vienen todos a la A No sé cómo lo sabéis Da igual El de la C está con el especial Y hay otro más en la C Había uno con el especial cargado Sí, lo sé Le he visto Claro, da igual a vosotros, no te jode Yo que estoy en la A Me están apoyando todos Es que estamos intentando Perdiarte a la zona Y también hay gente que va a ir a la A No van todos a la A El enemigo está a punto de ganar ¡Coño! Y ese que... Y ahora lo mata Ahora mata el pavo ¿Qué me ha ganado? ¿Qué me ha ganado? Está... Objetivamente correcto Ahora que quieres nos podemos largar de aquí ¿Cienes doscientos puntos de cristal mandados? Yo no sé qué dos al mundo David, ¿qué te pasa? ¿Que quedas gordo? Si a mí se vean putas monedas extrañas Ahora mismo Pienso en un dado en algún momento En un tío chato o algo Ok ¿Qué se hace?